Yo sabía que existías así sin mírate Yo quiero y espero y me tus labios Yo sabía que existías así sin mírate Y cantar las grasones que siempre escuchaste O en la perisnueva Sin los puntos esperado y mucho esto en mi vida Tú eres en mis sueños y ahora quiero cantar Yo te rego contigo no se vida sin la historia Para siempre mi amor para siempre mi amor Yo sabía que existías así sin mírate Yo quiero y espero y me tus labios Yo sabía que existías así sin mírate Y cantar las grasones que siempre escuchaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!